¡Eso! Y aquí llegó, llegó tu príncipe mi amor Para hacerte bailar toda la noche Con los amigos de Gran Sismo Tropical ¡Súper A! Si esperas ese príncipe azul de tu alma en sueño Princesita llegó Si esperas que tenga un casillo de nubes y rosas Pues te lo haré yo No quiero interrumpir el balse de tus dulces sueños También soy soñador No quiero imaginar que tus sueños siempre te desvelo Si existimos los dos ¡Ey! Soy yo El que te ama ¡Ey! Soy yo El que te ama No me mires a ese modo Tu príncipe llegó Te cumpliré todo y todo Tu príncipe soy yo Y para ti Princesita hermosa Llegó tu príncipe Así, así, así Si esperas ese príncipe azul de tu alma en sueño Princesita llegó Si esperas que te crencar el欸 Si esperas tengo un casillo de nubes y rosas El que te ama No me mires de ese modo Tu príncipe llegó Te cumpliré todo y todo Tu príncipe soy yo Hey, soy yo El que te ama Hey, soy yo El que te ama No me mires de ese modo Tu príncipe llegó Te cumpliré todo y todo Tu príncipe soy yo Y para ti necesitas Que conquistaste mi corazón Te lo dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!